Precisamente hoy que sueño y me despierto Enamorado de tu risa y tu mirada De cualquier modo a tu amor yo pertenezco Es indudable que sin ti no valgo nada Eres tan bella que no pienso en lo que tengo Poquito a poco te amarraste aquí en mi alma Te entrego todo mi cariño que en secreto Sea la esperanza que sea dueña de mis ganas Yo sé muy bien que es algo tonto que por ti me vuelvo loco Pero amarte es un delirio Ya para qué el sentirse arrepentido Si lo prohibido lo disfruto al rojo vivo Cómo olvidar este capricho si los dos lo revivimos Yo sé muy bien que es algo tonto que por ti me vuelvo loco Pero amarte es un delirio Ya para qué el sentirse arrepentido Si lo prohibido lo disfruto al rojo vivo Cómo olvidar este capricho si los dos lo revivimos Música 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 Precisamente con asombro me detengo Estoy atado por caricias de una dama Que con su estilo total me tiene preso Con su fragancia cuando pensaré dejarla Eres perfecta pero un juego donde hay fuego Es peligroso cuando de ser fiel se trata Yo sé muy bien que es algo tonto que por ti me vuelvo loco Pero amarte es un delirio Ya para qué el sentirse arrepentido Si lo prohibido lo disfruto al rojo vivo Si lo prohibido lo disfruto al rojo vivo Cómo olvidar este capricho si los dos lo revivimos Yo sé muy bien que es algo tonto que por ti me vuelvo loco Pero amarte es un delirio Ya para qué el sentirse arrepentido Si lo prohibido lo disfruto al rojo vivo Cómo olvidar este capricho si los dos lo revivimos Delegar este capricho si los dos lo revivimos Gracias.